Acaba el primer tiempo y la selección de Colombia se dirige al vestuario. James ha sido el mejor pero está muy enfadado con la actuación arbitral. Argentina ha jugado al límite y Colombia reclama este claro penalti. Los jugadores colombianos van entrando al túnel de vestuarios pero el capitán y David Ospina esperan a Rodi Zambrano. Es entonces cuando comienza esta fuerte discusión. James acusa al árbitro. Este le pide que no le señale. Pero James insiste, quiere hablar con él. Zambrano se niega, algo que segundos antes no había hecho con Leo Messi. Un enfrentamiento en el que James se jugó la segunda amarilla. La primera la vio tras esta patada de mercado. El argentino lo caza por detrás y cuando James reclama la falta, mercado lo provoca. Messi lo intenta tranquilizar pero James no puede entender la amarilla tras una falta sufrida. Porque la designación de Rodi Zambrano como árbitro no gustó nada a Colombia. Un árbitro de un país que es directo competidor no era lo idóneo para este momento. Por eso James luchó dentro y fuera del campo por su selección. ¡its me! ¡green plata! ¡siegio y el reloj! business